Aislado de la realidad No puede ver Cegado por sus creencias Especula Además no poder Megalómano, desfrutar Arrasar con todo a su alrededor No es poseedor de un corazón Ni capaz de sentir a par Megalómano, se cree un dios Irrefutable su predicción El que no coincide en su traición Cree ser el dueño de la verdad Reflejando inconscientemente Su complejo de inferioridad Ante los demás Sumido en su mediocridad Ignora los espejos de su hogar No es capaz de mirar adentro Y reflexionar Y reflexionar Megalómano, destructor Arrasar con todo a su alrededor No es poseedor de un corazón Ni capaz de sentir a par Megalómano, se cree un dios Irrefutable su predicción Y que no coincide en su traición Y que no coincide en su traición Repugnante y narcisismo Repugnante y narcisismo Solo brilla por su hipocresión Intenta bajarte Intenta bajarte de los destras Para sentir a ser más Rompiendo tu identidad Intenta soñar tu integridad Para asociar su malo amor Triste en el dueño de la verdad Reflejando inconscientemente Su complejo de inferioridad Ante los demás Subido en zoom Mediocridad Ignora los espejos de su hogar No es capaz de mirar adentro Y reflexionar Enmascarar su auto-percepción Abusando de todo a su alrededor Estirpando el veneno de su interior Estirpando el veneno de su interior Estirpando el veneno de su interior Estirpando el veneno de su interior